Desde hace más de 200 años, la OI Facultad de Ingeniería ha sido productora de arte, historia y conocimiento. Conoce los sucesos, personajes y obras que tienen el sello hecho en el Palacio de Minería. Dicen por ahí que cuando las cosas no salen como les gustaría, es porque algo mejor viene. Vicente Leñero Otero nació el 9 de junio de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Sus primeros años de formación académica los cursó en su ciudad natal. Cuando terminó el bachillerato, viajó a la Ciudad de México para enfilarse en la carrera de Ingeniería Civil, graduándose en 1957. No convencido de hacer estudios topógrafos, estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y pronto se dirigió hacia las letras, al cuento, la novela, la dramaturgia, el periodismo, el guionismo cinematográfico y así nació su primera publicación en 1959. Su estilo literario se caracterizó por el uso del lenguaje sencillo, preciso y con toques de ironía. Su obra de carácter realista fue desarrollada con profundidad y reflejó la realidad de la sociedad mexicana con sus diversos matices. Los temas que abordó fueron variados, como la vida, la religión, el ajedrez y la literatura misma, siempre desde lo ameno y atractivo. Su buen humor le hizo ganar un amplio público, tanto nacional como internacional. Una de sus obras más importantes fue Los Albañiles, se trata de una suerte de homenaje al ingeniero que no cuajó en él. Habla de Don Jesús, un velador de un edificio en construcción, el cual muera ahí. Y Los Periodistas, testimonio de los capítulos más importantes y significativos en la historia de nuestro país, el golpe del gobierno de Luis Echeverría al periódico Excélsior. También escribió los guiones para las películas Los de Abajo, El Crimen del Padre Amaro, El Callejón de los Milagros y La Ley de Herodes. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y recibió varios premios a lo largo de su carrera. Vicente Leñero Otero falleció el 3 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México, a los 81 años de edad. Por lo anterior, Vicente Leñero es hecho en minería.